Yo voy a estar con la voz, pero yo no puedo, ni no me perdí. Yo tampoco me dediqué a casarse con él, y recuerdo que empecé a tu casa y siempre te podías ir por un vuelo. Pero siempre, yo soy tu mamá, y no me atreví. Claro, sí, bueno, y tal vez sin saber nada, todavía no tenemos el resultado de la genocida toda la edad de Inés. Perdónenme que me meta, pero no es justo que la veas para pedir que Ignacio, cuando le casaste el sueño de su hija, si tú no te lo puedes cumplir, vale. Ya me dié, yo no estoy aquí, ella tiene razón, yo no tengo derecho a hacerte eso, ahora mira, yo tal vez si se ha ido del paciente, no debo ser, te vas de casa. Pero ya va, yo te quiero a ti, y si después lo dejas de que no somos hermanos, pues te divorcias, digo yo. Lo que si no tendrán solución es que haya parado con la pancoa, eso pondría público. Y si Ignacio, si es hermano, ¿dónde está esa manzuna, Perica, va? Y que por así es más, ¿y Perica? Mira, te voy a decir, yo creo que tienes que hacer el caso de la tarde, yo te voy a dejar tranquila para que te enseñe a las cosas. Mira, yo me quedo tranquilo, yo lo cuido, y así tú lo piensas más. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.